Bueno, pues ya estamos aquí con Yulma Rocha, hace tiempo que no la veíamos, andaba en campaña trabajando muy duro, además con muy buenos resultados, Yulma. Ganaste tu elección en Irapuato, fuiste la única candidata priista que salió ahí con, bueno no, y Arcelia también González, ¿no? Así es. Vamos por partes, ¿no? Estás en la cámara, regresaste a la cámara local a culminar esta, pues tu misión ahí, tu encomienda, ¿hasta el último día estarás o no, verdad? Pues bueno, en cuanto opte por el cargo que será la Diputación Federal el 1 de septiembre, así es. Sí, regresé porque había una situación muy especial en mi caso, mi suplente nunca asumió el cargo, entonces sí era importante que el grupo permaneciera con el número de integrantes que tiene, con el objeto de fortalecerse en esta última etapa de trabajo legislativo, pero sí ya regresamos. Eso me permite preguntarte una cuestión que hemos visto. Se quejaron mucho todas las asociaciones parlamentarias de que esta legislatura, bueno, las de oposición, el PAN fue muy poco receptivo a sus propuestas, que no obstante ser nada más 18, manejaron su mayoría relativas, es el ser el grupo minoritario más grande para bloquear cosas. Particularmente hemos visto algunas iniciativas, como la que presentó el PRD de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, no porque nos interese en particular el tema, pero parece que si ameritaba una mayor reflexión, ya fue desechada absolutamente, se mandó a la congeladora. Vimos aquel intento de tu compañera Erika Arroyo de tratar de avanzar en el tema de las parejas del mismo sexo, no con el tema matrimonial, creo que hasta se quedaba corta la iniciativa, lo que hoy vemos después de que la Corte sacó su criterio, pero ni por equivocación el PAN piensa que esto puede ser un tema importante en Guanajuato. Yo creo que ya de aquí al final de esta legislatura veremos muy pocas cosas, pero ¿cómo valoras tu participación en esta Cámara y la actuación en este caso de los diputados del PAN? Mira, la miel, lo personal muy intensa, yo presenté una serie de iniciativas que actualmente ya son ley vigente, creo que hicimos un trabajo intenso, pero también de resultados. Yo trabajé principalmente... ¿Tú sí contaste con el voto del PAN en algunas cosas? En algunos temas sí, porque me pareció que era importante independientemente del origen de quien presentaba la iniciativa. Por ejemplo, en el tema de educación, yo como presidente de la Comisión de Educación impulsamos diversos temas. La más importante, por supuesto, el tema de la reforma educativa, que la construimos en el Estado de Guanajuato, yo lo encabecé con muy buenos resultados, porque finalmente tuvimos también muy receptores el magisterio, que habrá que, insisto, reconocer que es un magisterio responsable. Entonces, construimos la reforma educativa. ¿Te apoyaba que venía una reforma nacional? Es correcto. Y que habría que actualizar aquí. Así es, la armonización con nuestra ley local. Pues bueno, los temas de violencia y acoso escolar, también trabajamos una ley y diversas reformas, con el objetivo de que los centros escolares, que las escuelas, sean espacios seguros, en los cuales ya tenemos las leyes, ahora todavía hay mucho camino por recorrer, para que se aplique, toda vez que no es un tema nuevo, pero que sí les asaltó a la autoridad, puesto que no lo tenían previsto en su panorama de acción. Ahí fue la urgencia. Es un gran reto que tiene que asumir la autoridad. Nosotros legislamos en la materia. También en el tema educativo, impulsamos una educación con perspectiva de género, que busca que se eduque por igual a niños y a niñas. Eliminar del sistema educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, estereotipos, sexismos, que evidentemente son discriminatorios, principalmente, no exclusivamente, hacia niñas y hacia las mujeres. Bueno, y el tema de género también batallas con el pan. Mucho. ¿Aquí te apoyaron? Mucho. Sí, 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 lo pudimos acá. Ahora el reto también es que la autoridad entienda el reto que implica educar con perspectiva de género. Nos ahorraríamos muchas leyes contra la violencia, leyes para la igualdad o recursos económicos que vengan a contrarrestar esta problemática. Trabajé una nueva ley de fomento a la cultura, con mucho éxito, que buscaba mejorar el marco normativo del instituto, que también hay una gran área de oportunidad del Instituto de Cultura. Propuse y se aprobó también un fondo estatal de la cultura que busca que desde el presupuesto se etiquete recursos económicos que habían dirigido a apoyar a las distintas expresiones y grupos culturales en el Estado. Entonces, tuvimos una agenda muy intensa en la Comisión de Educación que presidía. En el tema de transparencia, también fue un tema que yo trabajé mucho, algunas con éxito, otras no, habrá que mencionarlo. El transparentar la entrega a recepción, por ejemplo, nunca pudimos lograr que la autoridad lo transparentara y tampoco lo pudimos trasladar a la ley. Todavía hay una resistencia en el tema de transparencia por parte de los gobiernos. Falta para actualizar la ley estatal. Por supuesto, nuestra ley y yo presenté también una iniciativa que se quedó... Bueno, presenté la propuesta de darle autonomía al Instituto de Acceso a la Información Pública, la cual se aprobó también, fue una propuesta mía, se aprobó. Y después de ahí presenté una iniciativa de reformas a la propia ley porque estudios indican que nuestra ley de transparencia es de las más opacas del país. Entonces, en lugar de generar transparencia y rendición de cuentas, genera opacidad desde la propia estructura del propio instituto. Es correcto. Entonces, ahí quedó atorado el tema. Sigue atorado. Fue bien, te fue bien más o menos en el promedio. Sigue atorado el tema de transparencia, puesto que no se actualizó. Yo no nos han comunicado nada de que si vamos a seguir con el análisis, pero es un tema que para Guanajuato es muy importante porque es precisamente en Guanajuato donde se han dado diversas manifestaciones de opacidad y de esa resistencia a la transparencia en el uso de los recursos públicos. Y en el tema de género, que también trabajé de manera intensa, te decía, una educación con perspectiva de género, fui yo quien propuse la paridad electoral, que la mitad de las candidaturas fuera para mujeres y la mitad para mujeres, lo cual también fue aprobada. Inclusive, antes de que se presentara a nivel federal, yo ya lo había propuesto aquí. Ahí sí contaste con arbol, por lo menos de las diputadas. Sí, así es. Con resistencias, quiero decirte que con resistencias, pero ya después, como posteriormente se dio la reforma a nivel nacional, ya no les quedaba otra que también hacerlo en el Estado. Entonces, también presenté una iniciativa con el propósito de reformar el Código Penal para que el delito de abusos sexuales, abusos seróticos sexuales, fuera un delito grave, porque se estaba generando impunidad toda vez que un delincuente como esos podía tocar y agredir sexualmente a un menor, a un niño, a una niña, y no era delito grave. Entonces, podía pasar, salía bajo fianza, el proceso lo llevaba afuera, y eso, pues bueno, generaba impunidad. Incluso aceptaba el delito porque sabía que era benévola la sentencia. Exactamente, se declaraba culpable. Aquí pasó con los maestros. Entonces, también lo propuse y también fue aprobado. Entonces, sí tuve un, en esos principales temas me enfoqué, lo trabajamos y pues son resultados que a mí me dan mucho gusto porque actualmente son leyes vigentes. ¿Por qué tus compañeros se quejan de cerrazón en el PAN? Bueno, yo creo que del tintero se quedaron. Pues bueno, hicimos un trabajo de cabildo importante, de acercamiento, porque creo que también las iniciativas que yo presenté eran iniciativas que de acuerdo a la realidad social que imperaba, había huecos en la ley que era importantísimo subsanarlos y porque creo que eran temas, insisto, que no solamente exigíamos como grupo, como diputados, exigíamos, es una exigencia social. Déjame pasar a otra cosa porque se nos va el tiempo. Te fuiste a la elección y con perspectivas complicadas, ¿no? Porque bueno, Guanajuato es un estado evidentemente panista, había muchas cosas que hacían prever, hay una elección complicada y cerrada, pero sacaste una buena ventaja, ganaste el distrito, el caneta. Desde la interna, desde la interna, la verdad es que es muy complicado luego transitar por los procesos internos que tienen los partidos políticos, pero bueno, siempre mi carta de presentación ha sido mi trabajo como este que te estoy presentando y a partir de ahí, pues bueno, exigir o solicitar nuestra posibilidad de que seamos tomados en cuenta por nuestro partido para encabezarlo. Y así fue, en el caso de los diputados federales, quiero decirte que pasamos por un proceso, aparte del asunto político, ya de diversos exámenes, ahora que tan de moda está el tema de evaluación que luego nos dicen, ¿por qué no más evaluan a los funcionarios y a los políticos? Quiero decirte que en nuestro caso, el Comité Nacional fue muy puntual para que fueran los mejores los candidatos. Tuvimos un examen de conocimientos bastante complicado, intenso, casi de... ¿Qué te preguntaba? Bueno, era de mucha ciencia política y de cuestiones de derecho, términos jurídicos, un examen muy difícil. Tuvimos después pasar exámenes antidoping, detector de mentiras, el examen de control de confianza. No nos han dicho de nadie que lo reprobaran. También el examen, no. También el examen de control de confianza, nos sometimos, sondeos para conocer la percepción ciudadana con respecto a nuestra persona. Entonces, un proceso intenso que culmina ya con una candidatura y después otro más intenso ya hacia afuera, ¿no? Toda vez que, pues bueno... ¿Hay quien piensa que hubieras hecho un papel mejor que el candidato alcalde? Que estabas mejor posicionada para ser la candidata a presidente municipal. Pero bueno, creo que a cada quien se nos coloca en nuestro lugar. En ese momento, pues bueno, el partido me dio la confianza para encabezar un proyecto legislativo y que independiente, yo lo he dicho, independientemente de los personajes, los proyectos son los que importan. Había un buen proyecto en lo municipal, un buen proyecto legislativo en materia local y así también un buen proyecto a nivel federal. Entonces, pues y siendo oposición, pues bueno, todavía es hacer un trabajo adicional en la campaña y así fue un trabajo muy intenso. ¿Te recibían bien tus sentencias de la campaña y que ibas a tener un buen resultado? Sí, porque traíamos encuestas, efectivamente, como tú mencionas, desde antes que iniciáramos. Y también lo comprobábamos en el contacto de la gente. Yo hice una campaña de puerta por puerta, o sea, íbamos a tocar puerta por puerta. La verdad es que yo estoy muy agradecida con la gente que nos dio la oportunidad de abrirnos las puertas de su casa, a pesar de que ahora con la situación de inseguridad, de que la gente todavía nos abra la puerta de su casa, hasta nos invite a tomar un vaso de agua, un vaso de refresco, eso ya lo valoramos muchísimo, ¿no? Entonces, que nos permita el compartir en su momento nuestra propuesta, nuestro trabajo y nuestros resultados. Ya por eso, la verdad es que nos dábamos... Te compromete mucho con ir a cuarto. ...muy agradecida y con un compromiso mayor, ¿no? Vamos a seguir haciendo... Que independientemente de la trinchera, yo lo que aspiro es a ser una ciudadana socialmente responsable. Mi trabajo me ha colocado en la trinchera política partidista y así lo voy a hacer, con el objetivo de aportar nuestro granito de arena para que las cosas en nuestro ambiente, en nuestro... Para el caso de Irapuato, pues, cambien para mejorar. ¿El alcalde de Irapuato, que va a gobernar cuando tú decías diputadas, va a ser panista? ¿Ricardo Ortiz, qué va a pasar ahí? ¿Lo vas a ayudar a que saquen sus metas? ¿Van a tener comunicación? ¿Va a ser una relación civilizada? ¿O cómo te traten, tratarás? Pues, mire, independientemente de quién sea, porque hay que recordar que hay una impugnación de nuestro candidato y que habrá que esperar a que culmine la resolución del tribunal. Pero me parece que nosotros estaremos siendo muy proactivos y siempre trabajando por Irapuato, como lo hemos hecho, siempre buscando que a partir de los proyectos que tiene el municipio para mejorar en condiciones de infraestructura, de educación, sobre todo que me quiero enfocar en estos temas, pues, bueno, nosotros estaremos siendo parte para que esto se pueda realizar, independientemente de quién esté al frente. Muy bien. Bueno, la grilla, ¿no? Hay un movimiento en tu partido que dice que hay responsabilidades de la dirigencia y que debe hacerse cargo de ellas. Algunos quieren que renuncien, pero otros piden sencillamente que dé cuentas, que se haga un análisis de por qué se perdió, que la dirigencia asuma su responsabilidad donde cometió errores. ¿En qué posición estás tú? Pues, yo lo que creo es que después de un proceso como estos, un proceso electoral, sí tiene que haber este ejercicio, más que de reflexión, sí de rendir cuentas, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Es lo que nos toca a quienes asumimos una trinchera política de representación popular. Santiago dice, nos fue mal, pero no tan mal. Y saca sus cuentas ahí y dice que en otros años fue peor. Bueno, a mí me parece que, pues, dependiendo del cristal con que lo veas, ¿no? ¿Pero no ves todavía como una dirigencia que puede convocar? ¿Tú te sentirías llamada si te hablan a sentarte con ellos? Lo malo es que ni me hablan, creo que hoy estaban en Irapuato y no fui requerida. Pero mira, yo creo que no podemos ser autocomplacientes. Una dirigencia tiene que asumir su responsabilidad de los logros y de los fracasos. Y evidentemente, en Guanajuato, exactamente, en Guanajuato no nos fue bien. Y ahí están los resultados. Y me parece que en lugar de confrontar las voces legítimas de los priistas que exigen que se dé cuentas en todos los sentidos, lo que mejor se tiene que hacer es asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber un mayor ejercicio de autocrítica, de reconocer lo que no funcionó, lo que se hizo mal. Porque me parece que si seguimos en estas condiciones, con estas mismas prácticas, como se dio en el proceso desde interno y en lo electoral, pues debemos de aspirar a más si queremos posicionarnos como una verdadera opción de gobierno en el 2018. Porque aquí hay un fenómeno bien importante que sucedió en este proceso. No solamente no respondió la ciudadanía al proyecto en muchos de las zonas y de los municipios. En muchos de los casos no respondieron muchos priistas. Y por eso muchos priistas se fueron a otros partidos, y se fueron al Partido Verde y se fueron a otras trincheras porque no vieron en su partido un espacio. Entonces, este es un fenómeno adicional a lo que tienes que enfrentarte hacia afuera, que es con la ciudadanía. Si habría que hacerse cargo. Es correcto. Municipio por municipio, distrito por distrito. En lugar de enfrentar con beligerancia las críticas que yo creo que son legítimas, son legítimas, en lugar de enfrentarlas yo creo que tienes que resolverlas y tienes que dar respuesta. Y si no se puede dar respuesta, pues entonces que se busque quien sí pueda darlas. Entonces, yo creo que hay que hacer este ejercicio lo antes posible, y más que dar explicaciones, tienen que haber soluciones de lo que sucedió. A ver, ¿y sigues viendo viable este panorama político en Guanajuato de jefes de corrientes políticas, de Miguel Ángel Chico, Francisco Arroyo, Gerardo Sánchez, Bárbara Botello, con todo y todo? Este esquema que ha demostrado que no funciona, porque ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para una dirigencia civilizadamente o para candidaturas. ¿Va a seguir en el futuro de Guanajuato? Yo creo que va a seguir, yo creo que sí hay liderazgos importantes en el Estado. Es normal que haya grupos, digo, no nada más en las organizaciones políticas las hay, hay en todos lados las políticas y las no políticas. Hay grupos, hay equipos que tienen sus propios liderazgos. ¿Vas a generar el grupo de Yuma Rocha? No, bueno, yo soy priista y yo siempre seré institucional a mi partido, ejerceré mis derechos. Pero no te vemos cerca de nadie, tú has mantenido tu independencia. Pues la verdad es que mi partido ha volteado a ver a mí como una opción de representarlo con base en mi trabajo y no en esquemas como los que tú mencionas. Pero sí estoy consciente de que, y que es normal, insisto, es natural que haya equipos, que haya grupos. Insisto, no nada más en la política se da en todos lados. Aquí lo importante es que quienes encabecen y en general todos los priistas, todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad en lo que tenemos para que el camino, sea una opción viable en la que la ciudadanía pueda voltearlo a ver. Y para pasar por todo eso necesitamos, por supuesto, una dirigencia que encabece estos esfuerzos de los grupos grandes y los chiquitos y los que no tienen... Interlocución con todos, no cerrarse con nadie. Es correcto, entonces, pero bueno, la historia reciente nos dice que eso no se dio. Ahí están los resultados, la verdad es que no hace falta mucho que decir. Ahí están los resultados de cómo se actuó y no nos fue muy bien. Entonces, eso indica que es necesario cambiar el rumbo y cambiar la dirección de donde queremos llegar. Para terminar esto con una nota positiva, platícame tus planes en San Lázaro. ¿Qué vas a hacer en San Lázaro? Pues bueno, trabajar intensamente, como siempre lo he hecho. Yo en campaña, aparte de mi propuesta legislativa y que va incluida, por supuesto, en la plataforma electoral de mi partido, pues son los temas en los cuales yo ya conozco, Arnoldo, ya he trabajado y hemos dado resultados, pero que todavía hay mucho que hacer. Es el tema de educación. Yo quiero seguir trabajando por la educación de nuestros niños en Guanajuato y en el país. Yo quiero seguir trabajando por el tema de transparencia y rendición de cuentas, que ahí vamos a asumir un reto importante para las leyes secundarias, en el caso de que no puedan salir en este periodo o su implementación en su caso. Y el tema de género. Yo quiero seguir trabajando también por las mujeres. Me parece que todavía hay retos importantes que se tienen que asumir, que implica reformas legales, sí, por supuesto, pero también políticas públicas que vayan acompañadas de presupuestos importantes y que se les dé seguimiento a la hora de implementarlas. En el tema antidiscriminación, ¿qué piensas del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo? Y donde se ve que algunos estados, como Guanajuato, no piensan ni por equivocación abordar el tema. Pues bueno, me parece que no hay mucho que discutir. O sea, la verdad es que ya la Corte definió que los estados deben de armonizar sus leyes. No hay mucho que discutir. Finalmente, es un tema que se tiene que dar. Este o no se esté de acuerdo quienes toman las decisiones, creo que no tiene que, a la hora de la convivencia con la gente, este tipo de factores ni ninguno otro tienen que ser elementos primordiales para esto, para la convivencia. Aunque si no se toca, la discriminación persiste. Pues la gente tiene que ir a pagar un amparo de 40 mil pesos para poderse casar en este caso. Exactamente. Pero por eso te digo, no hay mucho que discutir. Se tiene que abordar, si este o no se esté de acuerdo, independientemente de las posiciones ideológicas, ya hay una manifestación de la Corte en ese sentido y se tiene que asumir. Y ahí la responsabilidad jurídica y legislativa que tendrá que asumir, en este caso seguramente será la próxima legislatura, tiene que ser con toda responsabilidad y quitándonos las telarañas y las vendas de los ojos cuando es una realidad que es evidente y que no se tiene por qué esconder. Entonces, me parece que a la hora de la convivencia con otro ser humano, lo menos que tiene que visualizarse es sus preferencias sexuales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ostá en contacto? A lo mejor ya no te has seguido como antes, pero sí. Muy bien, claro que sí. Con todo gusto, por supuesto. Yulma Rocha Aguilar, diputada federal electa y aún diputada local en Guanajuato por el PRI. Diputada federales por el PRI y el Verde. Así es. Vamos a continuar hablando de política, también con una mujer, una senadora de la República, está aquí Pilar Ortega, en este caso del Partido Acción Nacional.